¡Suscríbete al canal! La camisa de mi hijo, percudida y manchada de remolacha, para botar. No, suegrita, la restiega un poquito y listo. No hay barba tan buena. Sí la hay, nuevo Supremo con Solorox. Supremo con Solorox, saca el percudido y las manchas que otras no sacan. ¡Qué limpieza! ¿Y las manos? ¿Cómo le gustan, Andrés? Me nota que escoges lo mejor, por eso se casó con mi hijito. Nuevo Supremo con Solorox, limpia mucho más, restregando mucho menos. Ven, que te voy a dar tu talla. Si tu talla de pantalón es... Treinta y dos. Entonces en punto blanco eres treinta y cuatro. Y si tu estilo es... Bikini. El color es... Verde. Con punto blanco es fácil comprar pantaloncillos. Punto blanco me dio la talla. Ya no tienes que esperar el final de la programación para alejar a tus hijos del televisor. Ahora, tráelos a ver, en vivo y en directo, la programación de Aruba para niños. Aruba, lo mejor está sucediendo ahora.